¿Qué tal, mi gente? Brutal repaso del Indio de la Marea, que me imagino que lo conoceréis. Bueno, Jero, creo que con este tuit hunde aún más a Rocío Carrasco. Lo he comentado en el vídeo anterior, lo he comentado en el vídeo anterior del canal principal, no sé si subiré esta al principal o al secundario. Lo he comentado, que no tiene sentido que se le diga la biovicaria, que ha ejercido la biovicaria Antonio David y Olga y tal y cual, cuando los hijos siguen queriendo proteger a la madre de algún modo, no testificando contra ella y además, para más Inri, a sabiendas de que le ha hundido la vida. O sea, en aquel momento del documental, en el cual relata los hechos que sucedieron cuando ella tenía 15 años o 16, es lamentable cómo tú... O sea, ponerse en el caso de que es tu propia madre la que te pone a los pies de los caballos delante de casi 3.800.000 espectadores que tuvo... Si no, ese día uno, creo que por ahí fue el pico máximo, ¿no? O sea, es increíble. ¿Cómo te quitas tú ese lastre de encima? ¿Cómo te quitas tú el lastre que te acaba de endosar tu madre por algo que hiciste con 15 años que a saber qué ocurriría para llegar a esas circunstancias? Y que incluso, como bien ha dicho ella, es que al final lo tuve que retirar. O sea, ella también denunció y la retiró porque no se atrevía a denunciar a la madre. De hecho, es un poco lo que le está sucediendo ahora. No va a testificar en contra de la madre. Bueno, el indio de la marea dice lo siguiente. Final del directo del Derecho al Corazón. No os perdáis el directo completo. Antonio David sigue manipulando, entre comillas, evidentemente, a sus hijos. Esta es la manipulación que tanto Rocío Flores como David habían tomado la decisión de no declarar en contra de su madre. Nada más que añadir, señoría, como se suele decir. Y bueno, vamos a escuchar este extracto que es bastante... Bueno, deja bastante a las claras que, en fin... Al final, tanto Rocío Flores como David quieren a su madre pese al daño producido, ¿no? Vamos a escucharlo, ¿no? Que estaba aquí todo en paranoia porque estaba siguiendo el clip. Pero es que lo había buscado yo ya el clip. Utilizaré siempre lo de la garita, que es donde vive Llamas del Agua. Donde entran tan poca gente. Y los que entraban tampoco entran. Atentos ahora, Iván, ¿vale? Porque cuatro eran muchos y tres en multitud. Bueno. Y yo igual, antes de ponerle final, primero. Cuatro eran muchos y tres en multitud. Como diciendo, Fidel, Rocío, David y Rocío, hija. Cuatro eran muchos y tres en multitud. Que están los dos mejor solos. Brutal, brutal, ¿eh? ¿Cómo se te ha quedado algo más dentro? Todo, ¿no? No, yo lo que quería era, pues también me apetecía entrar en tu canal y explicar un poco, bueno, pues cómo me he sentido. Y explicar un poco, pues cómo ha sido todo. Me parecía súper importante que se entienda. Pues todo. Pues yo te voy a decir una cosa. Antes de empezar, ¿eh? ¿Ustedes sabéis las declaraciones Rocío Flórica que acaba de hacer en el día de ayer? ¿Sabéis cuánto le hubieran ofrecido por decir lo que ha dicho simplemente? Es verdad que no ha vendido a la madre, es verdad que no ha hablado mal de ella, pero estas declaraciones, ¿sabéis cuánto hubieran costado? ¿Cuántos miles de euros hubieran costado? Y simplemente por aclarar, como hacía en su programa, que no pedía más dinero, lo único que pedía era no hablar tanto del tema. O sea, ella no quería dinero, quería no hablar de la docu-serie ni de su madre. ¿Y cómo ha regalado, para que os deis cuenta que no todo en esta vida es a cambio de dinero, por aclarar, para que la gente entienda que no iban a declarar en contra de su madre, pese a lo que muchos pensaban? Y ahora, Iván. Yo no lo entendía, pero sois maravillosos. Entonces, el haber tomado la decisión de que ninguno de los dos queríais declarar contra vuestra madre, a pesar de que a mí el estómago me revolvía, no os lo he dicho, pero aprovecho para decirte. Brutal, ¿eh? O sea, Iván Hernández aquí, digamos que tiene la faceta, saca la faceta un poco de, saca la faceta de personas, pero también la de abogado, que dice, por un lado, sois maravillosos de no querer testificar contra vuestra madre, como diciendo, eso delata la educación que tenéis, y que no se os ha criado en contra de ella. Y por otro lado, me revuelve el estómago porque yo, como abogado, estoy deseando de que le caiga la peor condena porque no se lo merece. O sea, fijaros, ¿no? Saca la faceta de persona, como es lógico, pero también la de abogado y dice, oye, que me revuelve la entraña que, al final, por el corazón que tenéis de no querer testificar en contra de ella, incluso sea un aficate, algo que tenga ya a su favor, ¿no? ¿Te quería decir lo que yo no te conocía? De mí, de mí. Qué lindo con ese... Bueno, vamos a pasar al anuncio. Qué lindo ese beso de Iván Hernández a ella. A todo el equipo. Vale, madre mía. Felicito por vuestra labor y os estoy eternamente agradecida a todos. Tengo que decir, Rocío, que yo no te conocía. Que ha sido una sorpresa conocerte a ti. Y a tu luz, que es tu hermano. Bueno, yo siempre lo he dicho, el niño es una delicia. Y la verdad que Rocío, cuando la conocí en Málaga, era muy seria. No sé si sabía quién era yo o no. No quise decirle más que ánimos y tal. Cuando vi que se vino un poco abajo, cuando estaban todos aplaudiéndole. Es la única relación que tuve con ella. Pero es verdad que hace poco, con el tema este del... Bueno, del proyecto este que tiene, le hablé. Y la verdad, súper respetuosa, súper amable. Cuando le dije que era yo y tal. De verdad, le pregunté algunas cosas y tal. Me dijo que no quería entrar en estas cosas y tal. De verdad, estupenda, súper amable conmigo. Yo se lo agradecí. Y evidentemente le desee suerte en su proyecto. Que le va, por cierto, bastante bien. Tanto a ella como a Manuel Benmar. Que también se ha unido al grupo. Y poco más que puedo decir de yo todo. La verdad que está muy bien educado. Y al final eso hay que agradecérselo tanto a Antonio David Flores como a Olga Moreno. Yo no te puedo aconsejar porque después de lo que he visto de ti. Tu reacción, tu sinceridad en la palabra y en la mirada. ¿Cómo puede haber personas que todavía actúen de esa manera? Yo creo en la justicia divina. En la otra también empiezo a creer. Pero en la justicia divina sí. En la que nosotros de alguna manera se os tiene que compensar. Pero aquí. Aquí. Y que mucha suerte. La verdad que te digo que ha sido un placer. Igualmente. Y que siempre estaré al lado de la verdad. Es algo que utilizaban otros. Pero aquí la verdad era una mentira. Yo voy a acabar primero dando las gracias a todos los que nos habéis seguido. Especialmente a dos personas que nos han hecho un super chat. Carmen Escalada creo que era una de ellas pero se me ha escapado. Los agradecemos un montón. Pero hoy no queríamos nada. Hoy queríamos que estuviera Rocío. Es más habréis visto que no hemos hablado en la sentencia del Tribunal Supremo. Pero ya os he dicho que fue un momento un poco agridulce. Pero lo que sí que os prometemos es que tanto Jesús Manuel como yo estaremos el domingo. Yo creo que David había dicho que a las nueve o las diez. en un directo donde ya hablaremos de la sentencia del Supremo que yo creo que era algo colateral después de lo que han vivido ellos y que era bastante... Yo creo que ha sido uno de los directos más vistos con más corazón. Con más sentimiento ¿no? Porque al final llevan a Rocío Flores que insisto ¿sabéis lo que ha regalado Rocío Flores? O sea, es brutal. Pero ella quería explicar. Ella quería aclarar. Muy importante para ella ¿no? Le da igual. Lo hacía en Ana Rosa. Es decir, no pedía más dinero para... Por hablar de ella. No, no, no. Es que no quería hablar de la madre. Simplemente que no quería hablar de la madre. Era la única cosa... Bueno, fue uno de los motivos por el cual nos renovó ¿no? Directamente. Bueno mi gente, pues me gustaría que dejase vuestro comentario. Que os ha parecido este brutal repaso que le ha dado el Twitter. Pero también, como diciendo ¿no? Ahí tenéis ¿no? Ahí tenéis como manipula Antonio David Flores. Ahí tenéis. Ni David ni Rocío Flores iban a testificar en su contra. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.